Un comensal, uno solo. Es cuestión de días y mi restaurante se irá a la ruina de ser el número uno en la revista Chivilín al olvido. Los terceros, papá. Todos se van a burlar de mí. Gastón, Virgilio, Cristian Bravo se va a burlar de mí. ¡Ay, qué vergüenza! Papá, nadie se va a burlar de ti. Ni siquiera tengo un buen jefe de cocina en quien confiar. He probado a más de 20 personas y ninguno da el nivel que necesito. ¿Amistate con mi hermana? ¡Jamás! Ella prefirió aliarse con la chaufera esa y trabajar en esa azotea pestosa. ¡Que se quede ahí! Está bien, está bien. Solamente te estaba dando una idea. Una pésima idea, pues, como todas las que tienes. ¿Qué no hizo? Aunque en el fondo, tiene razón. Era otra cosa cuando estaba Alesia. O cuando estaba la españolita esa. Hola, Naya. Solo espero que no me hayas llamado para echarme en cara otra vez lo mal que me importe. Porque sí, soy impulsiva y no estoy orgullosa. He decidido darte una oportunidad más. ¿Cómo? Bueno, mientras estuviste aquí, hiciste las cosas muy bien. Luego, tus gustos vernaculares te traicionaron y te dejaste embaucar por un brichero místico. Cometiste un error. Pero por esta única vez estoy dispuesto a perdonarte. Si vuelves a cometer otro, te largas. Vaya, es que, pues, no sé qué decir. Gracias. Se ve, pues, es que esto es... Esto me encanta, es increíble. Y, bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? Pero es que no puedo hacerlo esto a Cris. Es que no me puede ni ver. ¿Y? Pues que no va a soportar estar aquí conmigo en el trabajo. Mira, de mi hijo me encargo yo. Tú no te preocupes. Es que sí que me preocupo, porque es que ya me va a costar un montón que me perdona. Imagínate trabajar con él. ¿Y tú quieres amistarte con Cris? Sí. ¿Y crees que si no se ven, vas a lograrlo? Acepta mi propuesta y yo te ayudo. ¿Lo dices en serio? Palabra de Diego Montalbán. En este caso, acepto. ¿Puedes empezar ya? Sí, sí, claro. Vamos. ¿Es en serio? ¿En serio vienes acá a seguir fregando? No, yo... Papá, yo la voy a sacar. Sí, la ya va... Hijo, la ya va a reincorporarse a sus actividades en la cocina. Ahí hay uniformes, ¿sí? Vamos. Sí, sí. ¿Es en serio? Hijo, escúchame. Business son business. ¿Tú sabes todo lo que me ha costado conseguir un jefe de cocina? Además, todo este templo finalmente va a ser tuyo. Papá, la ya me ha tratado muy mal. Bueno, tú me has tratado pésimo. Igual estás trabajando aquí. Yo soy tu hijo. Hijo, no me friegues. No tienes que ser su amigo si no quieres. ¿Eh? Escucha. Te voy a bajar 5.000 euros la deuda. ¿Ah? ¿Qué tal? Estariste ganando. ¿Podemos hablar? Venga, Cris, por favor. De verdad que no sé qué haces acá. Te lo puedo explicar. ¿Tú? Tú no me vas a explicar nada. ¿Quieres trabajar en el restaurante de mi papá? Bien. Pero te voy a contar cómo son las cosas. Tu trabajo es en la cocina. El mío, atendiendo mesas. Me vas a dar el plato, lo voy a recibir, se lo voy a entregar al comensal. No nos vamos a mirar, no vamos a hablar, nada. El uno para el otro no existe. ¿Está claro? Necesito saber si te quedó claro, Laya. Vale. Vale. Permiso. Cris. Hola. ¿Cómo estás? Escúchame. ¿Tienes idea quién puede ser Amigo Fiel 69? ¿Qué? Nada, nada, olvídalo. ¿Cómo, cómo estás? Bien, grabando full ahí. Espero que estés viendo el programa. Vi el primer capítulo. ¿Qué tienes? Laya regresó. Sí, Yuli me contó. Y me parece muy bien que no hayas caído en su juego. Bueno, ¿y te enteraste que mi papá la metió a la cocina? ¿Qué? Es que no entiendo. ¿Acaso nos odia? Ayer me peleé con él porque se inventó una cuenta en internet solo para trolearnos. Ese es nuestro papá. ¿Pero qué le hemos hecho? Bueno, yo le mentí por un par de años y... Tú estás con González. Ay, ni que los González fueran qué cosa. Son gente normal. Como tú, como yo, como él. Entiendo. ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí, lo 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 perdí! ¡Lo perdí! Ya, está bien. Normal, normal. Les, no sé. Vamos, te invito a Nela. Por favor, no me digas que tenemos que hablar. Javier, tenemos que hablar. Te dije que no me lo dijeras. ¿Y tú por qué lloras? Me duele hacerte sentir mal. No es tu culpa. Uno no manda en los sentimientos. Perdóname, Javier. Perdóname. La verdad, Juli. Yo sabía que en algún momento esto iba a pasar. Todos los días me preguntaba con miedo si hoy será. Si me odias lo entenderé. ¿Cómo voy a odiar a quien me dio los mejores momentos de mi vida? Ni con eso dejas de decirme cosas bonitas. Yo tengo mucho cariño, Javier. Espero que igual nuestra amistad perdure en el tiempo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por supuesto que sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?